Tengo unas pulseritas de denario de hilo, el rosario de hilo, todo esto aquí, lo elaboramos todas. Esta de aquí, mi esposo y yo y mis hijos que han aprendido. Y las otras cosas estas las hace el padre Damián. Junto con ella pues que elabora también lo que es engramado. Algunas cosas que están así, que compramos las piezas y las armamos, las bisuterías. Tenemos las velas también. Sí, en la cerería trabajan dos personas. El padre ha promovido ahorita la creación de una cerería para darle trabajo a diferentes familias. Ahorita solo tenemos dos personas, incluido el esposo de ella. Entonces trajo gente de Guatemala para que aprendieran esa esa labor. Y en el caso de la bisutería pues él ha sido nuestro maestro. Yo aprendí lo que es el engramado, ellos aprendieron lo que es el hilo y cosas de madera. Y también está María de Jesús con sus hijos que trabaja todo lo que son pulseritas y cosas así. Tratamos de que la gran mayoría de los productos que vendemos sean hechos por nosotros. Sí, locales. Aprovechando los materiales que tenemos disponibles y la fantasía de los trabajadores, ¿verdad? Eso de la cerería es buenísimo. Sí. Porque en toda Ginoteca yo creo que no hay otro proyecto de esa naturaleza y con la cantidad que se consume. Sí. Allá en Darío venden unas velas aromáticas también grandes y que son para generar recursos propios a ellos. Nosotros lo hacemos aquí también. Ellos trabajan lo que son los sirios. Se hacen decoraciones parecidas a eso. Ellas las decora. Y todo promovido. Bueno, él nos ha enseñado por eso. Correcto. Sí. Estas son para vivir acompañantes o para cualquier evento que quieran. Con encargo también trabajamos. Para los que ustedes nos pidan. Para los funerales también. Para los que ustedes nos pidan, sí. En el caso de la bisutería, si nos mandan la muestra por WhatsApp, las trabajamos también. Y esto que es nuevo, esto el padre nos enseñó a César. César, el esposo de ellos, también lo trabajamos aquí. Esta artesanía que podría parecer insignificante, si uno la mejora, le pone parte de su fantasía, puede transformarse en un recurso laboral, económico, bastante significativo para la familia. Sí. Sobre todo en una población donde hay turismo que normalmente pide ese tipo de objetos. que hay que saber lo que pide la gente, ofrecerle. ¿Y esta permanece abierta siempre? Sí, sí. Aquí sí, siempre que venimos abiertos. Los días de semana no se cierran, mediodía. No, más que viernes. Sábado y domingo no se cierran. Los habitantes de todo el territorio. Todo. Ya puede ser territorio nacional y gente de Guatemala, de Costa Rica. Por eso es importante esa ruta. Sí, sí. Sobre todo si el padre Orico llega a ser... Y la materia prima, ¿cómo es? Este... El padre Damián nos trae, compra lo que es la tarafina. Él la trae de Guatemala. Todo lo que es los moldes, los aromas, todo. Él es el que lo promueve todo. Sí. Igual como los artículos, la materia prima, uno la compramos nosotros y otra la traemos. Como dice él, a veces vamos viendo lo que se va moviendo a más y lo vamos a hacer. Perfecto. A ustedes. ¿Cuál es su nombre? Carmen Virginia Rizo Montenegro. Gracias a mí. Ha aprendido muchas modalidades, ¿sí, verdad? Sí. ¿Y ese nombre qué es? Lourdes Giselle Blandón. ¿También ha aprendido muchas modalidades? Claro que sí. Así es, trabajamos aquí en los talleres de artesanía. Gracias. Gracias.